Música Que tal amigos de SuperZuru, que bueno que estén con nosotros de nueva cuenta y el día de hoy a petición de muchas personas que nos han escrito vamos a aprender como se instala una alarma correctamente así es que, vamos a hacerlo Música Muy bien pues, antes de comenzar con la instalación voy a presentarles lo que viene en la alarma lo primero que se van a encontrar va a ser una sirena de este tipo que trae su terminal negativa después lo que viene siendo el cerebro de la alarma luego, los controles yo elegí esta que trae controles metálicos porque he tenido experiencias con las que traen controles de plástico que se dañan, digo, a lo mejor no tan pronto pero en un par de años ya se pueden ver de esta manera entonces las que tienen los botones de este tipo pues duran más trae su instructivo su botón de valet el cableado con sus dos fusibles el LED y en el caso particular de esta alarma trae incluso los hinchos que es con lo que vamos a fijar la alarma al carro, ¿no? a otras partes donde haya cables en el carro ok, pues a continuación lo que vamos a hacer es explicar el cableado principal de la alarma lo primero que vamos a buscar son los dos cables que tienen fusibles uno tiene uno de 15 y uno tiene uno de 10 por lo general el rojo es el que va a tener el de 15 y este casi universalmente es el que va al polo positivo de la batería de todas maneras hay que checar en su diagrama pero por lo general es este un fusible de 15 y es rojo el cable, ¿no? el segundo que también trae un fusible es el que va a los cuartos este es el que hace que se enciendan las las lucecitas cuando uno le pone la alarma el de los cuartos por lo general también el negro es el que va a la tierra ese también casi nunca cambia en este caso tenemos que el morado es el que nos va a servir para la apertura de cajuela aquí dice en el manual tenemos que el gris es el que nos va a bloquear el motor cuando esté la alarma activada y aquí tenemos también un azul y uno verde que son los que van a poner los seguros y a quitarlos de las puertas poner y quitar seguros este azul y este verde también por lo general en todas las alarmas vienen así azul y verde sin raya blanca ni raya negra ni nada por lo general son apertura y cierre de seguros eléctricos esto sería lo del primer cableado el cableado secundario en el caso particular de esta alarma nos va a servir para avisarle al carro cuando está abierta una puerta o cuando está encendido el motor o cuando está apagado aquí nos dice que el cable en café es la entrada negativa de puertas esta es la que vamos a utilizar por lo general en todos los Nissan porque todos los Nissan los switch que utilizan mandan una señal negativa luego viene la entrada positiva para los carros que mandan una señal positiva luego viene la entrada del motor este cable se va a conectar a la ignición para que cuando el carro esté encendido la alarma sepa que el carro está prendido y luego viene este cablecito que se me hizo muy interesante particularmente en esta alarma este cable nos sirve para conectar a la luz del domo cuando nosotros quitemos la alarma nos va a dar una luz de cortesía entonces si conectamos este cable correctamente al momento de nosotros quitar la alarma nos va a encender la luz del domo del carro como los carros de lujo y luego viene el cable negro con blanco que en este caso es la salida del tercer canal dependiendo del tipo de alarma el cableado secundario puede traer diferentes funciones los canales puede traer aquí la apertura de la cajuela puede traer aquí los del domo puede traer aquí los seguros eléctricos generalmente en la mayoría de las alarmas lo que viene en el cableado secundario es la apertura y el cierre de los seguros eléctricos pero bueno para eso lo importante es saber cómo se va a conectar cada cable y únicamente ver aquí en la alarma cuál es la función de cada color ya sabiendo cómo se conectan pues de alguna manera ya no hay tanto problema si conectamos correctamente cada cable no importa cómo vengan los colores ni nada siempre nos va a quedar trabajando bien la alarma para armar la interfase del cortacorriente únicamente hay que unir los cables del 85 y el 87 como están aquí 85 y 87 juntos y vamos a conectar el cable del 87 a la parte que va a la computadora y el 86 queda libre para conectarlo a la alarma entonces lo único que hay que hacer para armar la interfase pues es juntar dos cables que serían el 85 y el 87 conectamos nuestro nuestro relevador para conectar el cortacorriente lo primero que necesitamos es ubicar este cablecito este cable que cuando nosotros abrimos ignición enciende y si damos marcha solamente baja un poco pero no se corta la marcha si lo confundimos por ejemplo con este este también al abrir el switch también nos da ignición pero la diferencia es que este al dar marcha corta un momento ese es el de accesorios entonces el que necesitamos es el otro este a este cable lo que se le va a hacer es hacerle un corte pelarlo de los dos lados y vamos a pegar la parte donde están unidos nuestros dos nuestros dos cables del cortacorriente hacia la parte de arriba este va a ir unido en la parte de arriba y el otro el del centro va en la parte que queda abajo si esta es la esta es la manera correcta baja un poco la cámara para que se vea la parte de abajo eso ahora este otro que queda libre es el que va al negativo de nuestra alarma muy bien aquí lo que hice fue conectar el rojo de la alarma a donde tenemos nuestra corriente constante bueno lo siguiente que hice fue conectar el azul y el verde de la alarma que son mis salidas de seguros a la interfase de los seguros que es esta que ya habíamos armado anteriormente muy bien lo siguiente es conectar el negro a la tierra o a la lámina lo siguiente es conectar el cable que trae el fusible a los cuartos aquí en este arnés yo me encontré un cable que trae la corriente de los cuartos entonces aquí se dan cuenta yo enciendo los cuartos y me enciende el foco esto significa que esta viene de aquí de los cuartos y es un cable rojo con azul delgadito que viene de este arnés si aquí yo yo fui probando uno por uno los cables hasta que me lo encontré y es el en mi carro es el azul con rojo entonces este se va a conectar a este en este arnés que está detrás del volante este cable rojo con la línea azul también trae la señal de los cuartos también de ahí se puede conectar los cuartos muy bien lo siguiente es conectar la entrada de las puertas aquí yo me encontré también en el mismo arnés un cable que trae la señal de las puertas puedes abrir la puerta por favor ahí se escucha digo ahí se ve perdón que prende el foco ciérrala y se apaga si esto significa que este este cablecito que es otro rojo con blanco trae la señal de las puertas ahora voy a conectar este a mi cable café que es la entrada negativa de las puertas lo siguiente va a ser conectar nuestra cajuela esta es la salida de la cajuela del del alarma y la vamos a conectar al relevador que instalamos la vez anterior junto con el cable que viene del botón lo siguiente es conectar la salida de la sirena y pues ahora vamos a conectar en el cableado secundario la entrada de la ignición este es el que le va a avisar al carro que está encendido es muy importante que lo pongamos de la parte que viene con la ignición antes de que se haga el corte o sea de la parte de arriba aquí lo que hice fue ya instalar mi foco en esta parte pasando pues el cable por atrás y lo conecte aquí el otro es el botón de valet también ya lo ya lo conecte y este lo vamos a esconder en donde solamente nosotros que somos los dueños del carro sepamos donde porque este es el que nos sirve para desactivar la alarma pues para conectar la sirena lo único que se hizo puede ser un pequeño barreno en el mismo barreno se conectó la terminal negativa y la positiva pues se fue directamente al cable que venía de la alarma para la salida de sirena si hemos hecho las conexiones correctamente ya ahorita podemos conectar la alarma ahí está ya armada cerrando los seguros y ahí está ya desarmada muy bien amigos pues ahí quedó este pequeño tutorial sobre cómo instalar una alarma recuerden si tienen dudas con mucho gusto se las contestamos en cuanto nos sea posible y pues también queremos invitarlos a que nos vean en youtube donde los programas son un poquito más extensos en facebook son un poquito más cortitos pero en youtube están un poquito más extensos ahí les dejamos también la liga en nuestra página recuerden darle like a la página de super suro y nos vemos en la próxima gracias Gracias por ver el video.